... Queremos que nos apoyen, queremos solidaridad, queremos que ustedes lo escriban a Rafael Correa, queremos que den un mensaje a Rafael Correa, de que el territorio de Achuar tiene que ser respetada, de que el territorio de Achuar tiene que ser sagrada, tiene que ser cuidada. Ahora, mejor no tenemos que permitir que nadie venga acá, que nos digan que aquí hay petróleo, aquí hay minas, tenemos que sacar y eso es todo. No, tenemos que trabajar para que nuestro pueblo, la nación de Achuar tenga su libertad, tenga una vida digna, un espacio donde vivamos en tranquilidad y eso es lo que estamos pensando. Por lo tanto, pedirles a todos los amigos del mundo, decirles a los amigos de Estados Unidos, a los amigos de Europa, de otros países del mundo, que vengan a visitarlo, que protejamos al medio ambiente. Imagínense, hoy estamos con esto viento, esto es la naturaleza, hoy estamos sintiendo el aire, estamos sintiendo la lluvia y esto es la tranquilidad de nosotros. Decirles, hermanos y hermanas, amigos y amigas, pues, compañeros y compañeras, saludarles a nombre de la nación de Achuar del Ecuador, saludarles a nombre de mi pueblo, saludarles a nombre de mi esta selva puro, a nombre de mi Dios Arutam, que es el poder de la selva, o el poder de la selva, que es Arutam, lo triunfaremos, y estamos diciendo que demos paz, no la guerra, queremos la libertad de los tolos, 6,800 Achuar. Muchas gracias, Máquite.